¡Alla, hoy, mío! ¡Hoda! ¡Da, bebé, güey! ¡Buenito! ¡Alló! ¡Si me has deseado ver las bonitas! ¡Alla, estoy jugando la vida! ¡Me estoy jugando la suerte! ¡Lo tengo casi perdida! Pero, soy de suerte mentira Mientras que el juego no el vida Yo pienso volver a verte Para que todos los sábados sin la verdad No sé ni dónde me cuento Pero en el plazo vamos llorar y ver Que voy a estar esperando Desde los seis de la tarde Y hasta el fin de tu asco Antes de que no te acabe ¡Aplausos! 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 Me estoy destrozando tanto Yo sé que por no mirarlo Se está muriendo en tu corazón Y te ato de calzonarme De miedo y como un cobarde Que ya no puede con su dolor Conciencia me está matando No puedo seguir soñando Que a un día de tantos Me esperaste a mí Yo quiero que me perdone Que olvide a su rengoes Que no se acuerde Y que no ofendí Y no me importa Que diga la gente Que en el alcalde Tengo valor Que en el plazo De miedo es valiente Hoy viene cobarde Y llorando de amor Yo sé bien que estoy afuera Pero el día que yo me muera Sé que tendrás que llorar Llorar y 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 llorar Gracias por ver el video.